¿Me pueden decir, carnales, tres cosas nacas? La gente que ve la casa de los famosos La gente que ve la casa de los famosos Que no vea esto, mi mamá, porque la ve ¿A qué creen que se dedique esta chava? Creo yo que al modelaje ¿Usted, señor, a qué se dedicará esta chava? Una cariñosa ¿Una cariñosa? Si adivinas a estos cinco famosos que te voy a poner Te vas a llevar 500 pesos ¿Cómo se llama este famoso? Aaron Mercury ¿Tres cosas que para ti sean muy nacas? Los azulitos Tomar azulitos En México no se dice voy al baño Se dice voy a cagar ¿Cómo te llamas? ¿En serio? Juan Pablo Coleman Yo te conozco ¿Te puedes decir un consejo a la raza que nos ve? Vayan a la verga Si te confundieran con algún personaje famoso ¿Con cuál crees que sería? A José Torres Ojalá ¿Me puedes decir quién es la mexicana más guapa de todas? Esa actora, güey Está casada con un güey que tiene chingo de feria, güey Salma Haye Salma Haye, ¿sí es, güey? Aquí está su esposa y no dijo su esposa En ese momento, Cel sintió el verdadero terror Es que no es mexicana, güey ¿Quién es este personaje? Ah, el que aparece en la casa de los famosos Sí El que hace entrevistas igual que ustedes Ajá, sí Adrián... Adrián Martínez Adrián Marquez Ya, última oportunidad Si no, ya, eh Marquicelo Adrián Marcelo Éjele ¿Quién es este? Gabito Ballesteros ¿Quién es este? Pelé ¿Cómo se lo van a dividir? De... Doscientos y doscientos Ajá, doscientos ¿Qué le voy a decirle a mi hermana? Mis respetos, eres buena bestia Ah, está razonada Sobres, felicidades Esta parte de mi vida Esta pequeña parte Se llama felicidad ¿Qué significa para ustedes los corridos tumbados? La bandera de México La bandera de México Marihuana Marihuana ¿Quién es este personaje? Uh, pues a la primera, no sé ¿No sabes? Nada ¡Toma! ¿Cuánto es mil noventa y nueve más uno? Mil noventa y nueve más uno Dos mil ¡Ay, qué pasó! Te vas a ganar quinientos pesotes Si me dices el nombre de cinco países A ver, el primero China China México México ¡Guau! Eso fue muy rápido, Scooby Argentina Perdió, vámonos No, no es cierto Argentina, tres Estados Unidos Estados Unidos ¡Guau! Tres Italia ¡Dos! ¡Bravo! ¡Bravo! Este sí es mi ídolo Italia Sí, latino, ahí está el quinientón ¿Me pueden decir tres cosas nakas? Traer playeras del Chivas Traer playeras del Chivas, sí es cierto ¿Traes una del Chivas? No, pero lo voy a la Chivas ¡Uy, qué horror! Irle a la América, guau Irle al Pumas Lo mismo Pero más barato ¿Me pueden decir tres cosas nakas? Mis amigos dicen que está bien Pero la de Megufi La de, ah, está como Megufi Es como ¡No! Está como Megufi ¿Me pueden decir, carnales, tres cosas nakas? Yo digo que pedorearse Usar skinny jeans Las playeritas estas de tipo Toretto Las gorras de animalito ¡Las gorras de animalito! Miren, se van a ganar 500 pesos Si me dicen cinco cantantes de Corridos Tumbados O si no, se pintan la carita las dos, ¿va? ¡La carita! Junior H Junior H, uno Natanael, dos Peso pluma Tres Esa morra Javi Cuatro Fuerza rígida Sí, cinco ¡Ya, ya ganaron, Raza! Ahí está, 500 ¿Cuánta lana? Con eso podemos zamparnos varias copotas de helado ¿Qué van a hacer con sus 500 pesos? Comprar mi chest ¿Usted qué cree que sea este joven que está aquí en la imagen? ¿Qué cree que se dedique? Tiene cara de diputado ¿De diputado? Sí Pues la verdad sí están buenos los nenes ¿Qué cree que signifiquen estas letras? NPC Ni pedo, cabrón ¿Qué crees que se dedique a ganar 500 varos? Si me dices el nombre de cinco planetas Y si no, te pintamos la cara acá ¡A huevo, güey! Júpiter La Tierra Este... Neptuno Saturno Saturno Y... Marte Marte Ahí está, Raza 500 Vamos a hacerle entrega A su premio No es un chico malo Solo quiere ser él mismo Hermano, ¿cómo te llamas? Hola, soy el Guasón ¿Qué onda? El Guasón La pregunta es obvia Pero si te confundieran con algún otro famoso ¿Con quién crees que sería? No, pues es que me parezco a Jack Nicholson, hijo Es que... Óyeme Él es un maestro Él es un actorazo Como él Simplemente como Cuando me arrojaste como él ¡Como él! Deberías estar loco Pero eso me llevó a la miseria Lo único que traes a ti Es... Rencor Obsesión Pero no Yo lo único que te puedo es liberar Y lo único que haría Ya que yo no soy Jack Jack ha muerto, amigo mío Dime... Guasón ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 lleva 4 o 5 novias. No se vale que agandalle, que agandalle Angelita, no se vale. Ya le dijeron a su papá que se ponga las pilas porque anda en Japón y no se da cuenta. A mí me encanta vivir del chisme, me dicen la metiche. ¿Qué le quiere decir a Nodal ahí? Nodal, ponte las pilas y no seas garañón. Una que ya, igual que tú, que ya esté vivida, porque ya estás bien vivido, ya llevas 4 o 5 y hasta quieres tener puros hijos. Mire, se va a ganar 500 pesos si me dice 5 personajes de la casa de los famosos y si no, se pinta la carita, ¿va? Comita, súper buena onda. La neta, no me la sé, mejor me pinto la cara. ¿Te la pinta ya de una vez? Es que no me sé ninguno, la verdad no lo sé. Tienes mi respeto, Stark. Ninguno, ninguno. No, 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 no. Órale, se la va a... Mamita fue la única persona que fue a abrazar a Mayito. Órale, entonces... No, de lujo, mis recetas. Tenemos el resultado, raza, y así quedó el güey que me... Y no. ¿Princesa? ¿Pos qué te pasó? Vete a la... Te vas a ganar 500 pesos si me dices 5 palabras en inglés. Oh, sí, señor. Hello, dog, cat, thank you, y... Mom, mom, mom. Mom. Motor, motor, motor. Motor. Bien hecho, raza. Obviamente ella es más elegante. ¿Qué está el canal? Echete, pírtalo. Hola, ¿cómo se llaman? Hola, mi nombre es Kia. Camila. Oigan, si las confundieran con algún famoso, ¿con cuál creen que serían? ¿Cuál crees tú? Piensa, Frankie. Piensa, Rivers. ¿Creo que no es una heria Scarlett Johansson? Ella es un sueño de mujer. Si los confundieran con un famoso, ¿con quién creen que sería? McLovin. ¿Con McLovin? Sí. ¿Me pueden decir tres cosas que para ustedes sean acas? Traer tenis Nike, Jordan, esos son muy naco. Como que ya pasaron de moda. Sí, ya. Unas no ayudan. A mí se me hace muy naco decir acá. ¿Acá? ¿Como que muy acá? Muy acá. A ver, ¿de una frase metiendo el acá? No, es que ando muy acá. Ando muy acá. Ok, ok. La fina. Pasen a ver a la duquesa de Bulgaria. ¿Me pueden decir tres cosas que para ustedes sean acas? Ay, pues de que cuando salen a la tienda sin arreglar o a los supermercados. Como si se acabaran de levantar. Que traigan chanclas en una plaza. Que... Aretes en las orejas de los chingados yo traigo. Oigan, campeones, miren, si me adivinan a los cinco personajes que les voy a enseñar, se van a ganar 500 baros, ¿va? Orale, ánimo, ahí les va el primero. ¿Qué están tomando, a ver? Un azulito. ¿Un azulito? Un azulito. Chupando como se tiene que chupar. ¿Traía el p*** o no? Nada. A chupar. ¿Quién es este personaje? Ah, esa sí, sí me acuerdo, pero es la que tenemos la que... ¿Querimó? ¿Querimó? Ándale. ¿Querimó? Ah, llevan uno, correcto. Excelente, ahí va, raza. Ahí les va el segundo. ¿Quién es este? Luciano Ronaldo. Sí. Sí. Ahí les va el tercero. ¿Quién es este personaje? Ah, ese es... ¿Cómo se llamaba este...? El de EO. EO. ¿Cómo se llama? Michael Jackson. ¿Todavía tienes una oportunidad tú? No, 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 no me acuerdo. ¿No? Bueno, chirras, hasta aquí llegaron. Era Freddy Mercury, como ustedes pueden ver. Te vas a ganar 500 baros si me adivinas los 5 personajes que te voy a enseñar, ¿va? Órale. ¡Aguardo! Ahí te va el primero. ¿Quién es este, carnal? Ese hermano es el que sale en el 13, pero no me acuerdo cómo se llama. Es chistoso este, hace, hace figuras cómicas, pero no me acuerdo del nombre. A ver, a ver, el nombre, el nombre. Empiezas con... ¿Pista o no? Una pista, una pista. Empiezas con A. Ángel. Ángel. ¡Ah! ¡Ah! ¡Antonio! ¡Ah! La última, última. ¡Alberto! ¡No! Era Don Marcelo, raza, no lo adivinó. ¡Don Marcelo! ¡No! ¡Don Marcelo! ¡Don Marcelo! Pero bueno, vamos a darle otra oportunidad, raza. Porque se la rifó, estuvo cerca, estuvo cerca. Estuvo cerca, banda. A ver, ¿quién es este compadre? Muchas gracias, afición. Esto es para vosotros. ¡Sí! ¿Quién es este mero? ¡Ahí está, por ahí, por ahí! ¡Chalino! ¡Chalino! ¿Chalino qué? ¡Chalino, Chalino, Sánchez! Ahí va el último, ¿eh? ¡Échamelo, échamelo, compadre! ¿Quién es este muchachón? ¡Galilea Montijo! ¡Sí! ¡Sí le atinó! Ahí va el último, ahí está, ahí está. ¡Eh! ¡Gracias, Fernanda! ¡Que no se les diga a todos ustedes, a todos los Jater! ¡Todos los que hacen este tipo de videos de YouTube! ¡Que no los bendiga, mi banda! ¡Qué agradable sujeto! ¡Los ADN! ¡La, la, 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 la! ¡Los ADN!